Hola amigos, muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente a Suena Tremendo. Él es Federico, yo soy Gonzalo y hoy tenemos para ustedes un tema bastante interesante. Es algo de lo que venimos tratando y siempre mencionamos, al menos superficialmente en el canal. Y hoy nos vamos a interiorizar más de lleno, que es el tema de la curva Harman, el famoso Harman Target, conocido en el mundo del audio. Lo que vamos a hacer hoy es hacernos ocho preguntas bien específicas en relación a esta curva, como para tratar de desglosar un poco el tema y dejarlo bien en claro para ustedes. O al menos lo más claro posible para que puedan entender de qué se trata. Bien amigos, sí, esperemos encontrar esas ocho respuestas a esas ocho preguntas. Y si no, recuerden que pueden corregirnos o agregar información en la caja de comentarios. Para eso está. La primera pregunta que se pueden estar haciendo es, ¿qué es la curva de Harman? Harman es un fabricante, una casa madre dentro del audio, dueña de marcas como AKG, Crown, JBL, Infinity y algunas más, que ha desarrollado una curva, una curva de respuesta de frecuencia, que usa como modelo para calibrar sus auriculares. Y la segunda pregunta es, ¿por qué se hizo, amigo? Por guita. Básicamente por guita. Plata, pasta, dinero. Una respuesta a muchas de las preguntas de la vida. Sí, sí, sí. Al menos en el mundo occidental te responde la mayoría. Las seis preguntas que siguen, la respuesta es la misma. Cerramos el video acá. Guita. Listo. Ponemos un cartel grande. Esencialmente sí, es básicamente buscar incrementar las ventas. A lo largo del tiempo en la industria del audio, siempre ha habido varias curvas que se han tomado como referencia previa a la de Harman. Como digamos que la de Harman empezó a tomar presencia alrededor del año 2013. Previo a esto hubo varias, que era la curva de campo difuso, la de campo libre, que eran curvas también que se tomaban para, como vos bien dijiste, calibrar equipos no solamente auriculares de diferentes tipos, sino también parlantes. En fin, a partir de la curva Harman lo que se buscó fue estandarizar lo que es la respuesta de frecuencia a la que mejor reacciona la mayoría de la gente o lo que más prefiere la mayoría de la gente o de la población para justamente incrementar las ventas. Es un estudio de mercado que también se hace en toda industria, ¿no? ¿Qué es lo que más le gusta a la gente? ¿Hacia dónde se dirigen más los compradores? Para eso se creó la curva de Harman. Pasando a la pregunta número 3. ¿Cómo fue construida esta curva de referencia? Bien, lo que busca esta curva es reproducir el sonido de un buen par de parlantes en una buena sala de escucha. O sea que nosotros, al ponernos nuestros auriculares, o Beriga o Linear, sintamos lo mismo que en esas salas especialmente preparadas cuando uno va a comprar un componente de audio, ¿no? Que están los paneles y está todo el tratamiento óptimo, digamos, para disfrutar el sonido. No como los métodos que nombraste anteriormente, campo libre, campo difuso, que usan una sala ideal, digamos. Claro. Una sala que no tiene ganancia. Una sala donde el sonido solo proviene de los parlantes y en la vida real, cuando uno se sienta a escuchar música, es como que las paredes emiten. O sea, el sonido nos lleva por varios lados, ¿no? Que es muchas veces también lo que tratamos de atenuar o eliminar cuando tratamos nuestra sala. Ok. Pero el sonido llega de muchos más lados que de solo el dispositivo. Para eso ponen una cabeza de esas de plástico y le ponen micrófonos en las orejas y desde ahí captan que percibe justamente esa cabeza de plástico o ese individuo supuesto en esa posición. Una vez que hacen esa curva, la parte más polémica y más opinada es cuando llaman al consumidor promedio o al escucha entrenado, le dan esa curva y le dan literalmente un iPad con un ecualizador. En el iPad pueden mover, o sea, ecualizar tanto los graves como los agudos en varias etapas. De modo que la persona que está escuchando hace una sesión de escucha, con los temas que ya les vamos a decir, y ajusta los graves y los agudos a su preferencia. Que eso es algo que no dijimos hasta ahora, pero muchas veces nosotros hemos cometido el error y probablemente lo sigamos cometiendo, que decimos neutral según Harman, ¿no? O Harman neutral en inglés. En realidad la terminología correcta es preferido por la mayor cantidad de gente según Harman o en los estudios de Harman, ¿no? Claro, lo que prefieres con lo que decía Gonzalo. Es un estudio de marketing para escuchar al consumidor. Entonces, una vez que el individuo de escucha ecualiza a su gusto, sacan un promedio de todo eso y llegamos a una curva. Muy bien, una pregunta que quizás se estén haciendo y es la cuarta pregunta es, ¿qué temas usaron para construir esta curva? Bueno, básicamente son tres temas, o sea, ni ocho ni uno. ¿Cuántos pensaban ustedes que iban a ser? Tres temas. El primer tema es un tema de Jennifer Ward, se llama Bird on the Wire, una oración de pop femenino, ochentoso. Un poquito por ahí metálica la batería, pero bueno, es el signo de la época. Toca Lars Gürich. El sello de la época. Pop femenino, una buena voz, instrumentos reales, acústicos. Después tenemos Stylidane, Cassie Dupree, Jazz, Pop, grabación dentro de todo moderna, año 2000. Y por último tenemos un tema de Ray Demand Blues o Hip Hop, realmente no sé tanto de ese género, así que no me atrevo a clasificarlo tanto. Pero es una cantante que se llama Stylidane y el tema se llama American Boy y creo que está de invitado Kanye West. Lo hace con Kanye West, sí señor. Básicamente sobre esos tres temas, esos tres temas son los que le dan a los sujetos escucha y a los que lo hacen ecualizar. Llama la atención, por lo menos a mí me llama la atención, la ausencia de aunque sea un track de música clásica. Que es casi un clásico justamente. En las demostraciones de equipo Hi-Fi, la música clásica nos da mucha información. Pero también tiene sentido su ausencia teniendo en cuenta que es un estudio que apunta al consumo masivo. ¿Cuánta gente conocen ustedes? Está bien, nosotros estamos en un nicho particular. Seguramente muchos de ustedes sí escuchan música clásica. Pero en el promedio de la gente y el menor promedio seguramente va a ser el que escuche música clásica. Siempre. Tenés razón amigo. Te voy a hacer la quinta pregunta entonces. ¿A qué resultados llegaron? El resultado que llegaron fue que al 64% de las personas sometidas al estudio prefirieron la curva que están viendo ustedes en este momento en pantalla. El resto, bueno, tenían otro tipo de preferencias. Sobre todo el público adolescente que siempre prefería unos decibeles, unos 6 decibeles aproximadamente en promedio más en los graves. Y también hay un segmento que es más bien de la gente más adulta, los hombres más adultos y las mujeres que prefieren menos decibeles en los graves y un poquitito más en los agudos. Los detractores dicen que es gente mayor que ha perdido la audición en los agudos. Exacto. Y también está relacionado con los escuchas entrenados. Fíjense qué importante lo que dice mi amigo que esta curva mundialmente famosa en realidad a una de cada tres personas no le gusta. Que es un porcentaje bastante importante si van a gastar lo que sea 100, 200, 300, 2000 dólares, tienen un 33% de chances de que no sea su preferida. Exacto. No quiere decir que no les guste pero no sea su preferida. Pero incluso si fuera el 99% tienen 2.000 dólares o 5 dólares lo que tengan para gastar pueden estar, pueden pasar que tengan mala suerte y estén dentro de ese 1%. Claro, las probabilidades igual van a estar mucho más a tu favor de que te guste pero de todos modos pueden gustarte. Lo importante de esta respuesta es que ustedes se queden con que no es unánime. Exacto. Es el 64% pero piensen que ellos están haciendo el estudio para vender auriculares y es, hacíamos el ejemplo con Gonzalo, con un político. Imagínense un político que pueda obtener el 64% de los votos, realmente es un ídolo. Sí, sí, exactamente. Pero algo que también hablábamos fuera de cámara hoy, que es un factor relevante, es que este tipo de encuesta es bastante subjetiva, digamos. ¿No? Porque hay diferentes estudios de mercado, o por ejemplo, inclusive en lo que es política, que es siempre por sí o por no. O A o B o negro y blanco. En este caso estamos hablando de preferencias musicales, preferencias, no solo musicales, no preferencias musicales, preferencias en la respuesta de frecuencia al escuchar la música en gente con oído no entrenado y encima que se le da la posibilidad de toquetear el tema de la ecualización. Disculpame, amigo, sí, diferencias anatómicas. Exactamente, que eso influye mucho en cómo se percibe el sonido, la forma de la cabeza. Inclusive hay diferentes dummies, o estas cabezas de las que le hablaba Fede, ¿no? Las cabezas de escucha de plástico. Supuestamente esas cabezas están construidas en función de cómo sería un hombre promedio, caucásico, pero también hay cabezas que son asiáticas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el asiático, por la forma de los hombros, por la forma de la cabeza y del oído externo, percibe el sonido de forma diferente. Así que imagínense lo subjetivo que es todo esto de alguna manera. Bien, te voy a pasar la sexta pregunta, que es ¿la curva es siempre la misma? No, ahí vamos a eso. La curva que está destinada para auriculares over-ear varía de la curva que es para los auriculares in-ear, ya que un auricular over-ear, el sonido está expuesto a las resonancias de la cavidad del oído externo, que obviamente afectan al sonido y varían. En cambio, el auricular in-ear va directamente al canal auditivo y ya la parte acústica cambia por completo. Entonces va a tener que ser diferente, si o si, por las condiciones físicas, digamos, a las que va a estar expuesta el sonido. Sí, de hecho la in-ear tiene más graves que la de over-ear. Claro, claro. Tiene una panza más arriba de los graves. Bueno, ante última pregunta, amigo, ¿todos los auriculares Harman suenan igual? Bueno, no. Esto es algo que, esta pregunta, digamos, la incluimos a esta suerte de encuesta, ¿no? Que es esta auto-encuesta que estamos haciendo, porque por ahí muchos de ustedes pueden llegar a la conclusión, que tampoco es descabellada, de que bueno, pero entonces todo va a sonar igual. Lo que ocurre con la curva Harman es que interviene en lo que es la respuesta de frecuencia de un auricular. Ahora, la respuesta de frecuencia es un factor que va a influir en el sonido. Es muy probable de que un auricular basado en la curva Harman, un auricular in-ear, digamos, ¿no? De 50 dólares y un auricular de más de 1000 dólares también esté basado en la curva de Harman. Pero no van a sonar igual. Hay un montón de factores en cuanto a la construcción del driver, la cavidad acústica donde está inserto y demás, que van a variar en la construcción de la escena musical, el imaging, el dinamismo, el decay. Hay un montón de cosas y un montón de factores que van a ser a la experiencia general del sonido. Si alguien que se prueba o hace una vez entre esos dos auriculares va a escuchar y va a decir, o puede determinar, el perfil del sonido es muy parecido o casi igual. La respuesta de frecuencia es casi igual. Sí, la firma del sonido, el balance tonal. Pero bueno, incluso si ustedes tienen un auricular y están viendo este video, vayan a ver nuestro video de modificando auriculares con ecualización paramétrica. Van a llevar los auriculares que tenga la firma Harman y se van a dar cuenta que no suenan igual. No, no. Suenan parecidos, pero no suenan igual. Hay otras cosas técnicas, otros factores técnicos que intervienen en el sonido del auricular. Exactamente. A favor de Harman hay que decir que si bien es un estudio de marketing, es un estudio que comparte con toda la industria, digamos. No solo las empresas de Harman. No se lo encajona. Exacto. Lo comparte con el resto de la comunidad. Y por supuesto, otra cosa que no dijimos, es que la curva es como que está viva. Como a su vez está hecho cada vez con más gente, el número de muestras es más grande. Y también las preferencias del público pueden ir cambiando. Como la gente... ¿Por qué no? Usamos el ejemplo de los políticos. La gente un año vota una cosa, otro año vota otra. También puede calibrar distinto. Si le cambian los temas, probablemente elija otra ecualización distinta. La curva está viva. Ha ido evolucionando. Y las últimas que tenemos son de 2018, 2019. Habiendo arrancado en 2013, como dijo mi amigo. Y la última pregunta, que quizás no les importe, es si te gusta o si me gusta. ¿La curva? Sí. Ok. En lo personal, a ver, como ustedes imaginarán, esta pregunta no la hicimos fuera de cámara previo a empezar a grabar. Y a mí me costó encontrar una respuesta. Porque, por un lado, está bueno buscar una estandarización y buscar... A ver, lo que yo siento cuando escucho un auricular basado en una curva Harman, es que podría estar escuchando este auricular por días. Es una curva que genera un sonido muy amigable, muy ameno. Pero, en algún punto, lo que ocurre es que, bueno, a mí personalmente me gusta la variación. Me gusta tener diferentes opciones al momento de escuchar música. Hay veces que quiero escuchar algo V-shape o algo más plano, más de referencia. También depende del género musical que a uno le guste escuchar. Para gente que le guste cosas muy específicas y se mantenga en un género y que, digamos, esté limitada a eso, que lo hay, que no tiene nada de malo, por ahí le puede venir bien a alguien que le guste más la variación. No tanto en sus equipos, en los equipos que usa, en los auriculares que usa, sino en los géneros musicales. Y por ahí se puede tornar un poco aburrido, se podría decir. Sí. ¿A vos, amigo, te gusta o no te gusta? A mí, yo estoy más cerca de ser o un hombre mayor o una mujer. Ok. Me parece que tiene muchos graves y le daría un poco más de energía en los agudos. Pero bueno, si ustedes han visto la curva, es como una V corta muy tímida con un roll-off en los agudos, para evitar la fatiga, como dice mi amigo Gonzalo. Probablemente, si tenga que ser una compra fuerte, no elegiría un auricular tuneado con la firma de Harman. Porque, ya les digo, me gusta un poco más de energía ahí en los agudos, pero tiene que ver con la música que yo escucho. Puedo estar días escuchando algo de Harman. Es difícil que no te guste. Claro, exacto. O sea, puede que no lo prefieras, pero es difícil que no te guste y que te resulte ofensivo. Aguanta el marketing. Bien, hasta aquí hemos llegado con estas ocho preguntas acerca de la curva de Harman. Esperemos haberles dejado algo en claro. Si tienen algún otro tipo de consideración, si no coinciden con nosotros en algo, pueden dejarlo en la caja de comentarios. Realmente no se nos ha ocurrido ninguna otra pregunta. Paco no ayudó. Le preguntamos si tenía alguna otra pregunta. Se quedó en silencio. Así que, por favor, cuéntenos sus experiencias con la curva de Harman. ¿Les gustan los auriculares tuneados de esa manera? ¿No les gusta? ¿Sienten que es una pérdida de dinero? ¿Cuál es el auricular que más les gusta tuneados de la curva de Harman? La mejor forma de apoyar este canal es darle me gusta a este video. Pueden compartir el video. Eso ayuda al algoritmo. Suscríbanse que ayuda muchísimo al canal. Si les gusta, si no. Ayuda al algoritmo, pero en realidad tampoco entendemos bien cómo funciona el algoritmo. Nadie lo entiende. Entonces, hay que poner me gusta si les gusta y si no les gusta poner no me gusta. No importa. Tenemos redes sociales. Sí, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Mirk también. Sobre todo, nuestra mayor actividad se concentra en Instagram. Así que, si ustedes quieren, nos siguen por ahí. Así que, gente, muchas gracias por haber visto el video. ¡Gracias por ver el video!